Déjame hablar de algo y no, decir que soy tu buen amigo, llevarte al campo a caminar, que reconozcas cuando te amo y cuando estoy manifestando todo mi poder. Más cerca estoy, estoy más cerca de lo que puedas imaginarte y como si buscieras la atención, escucharás mis pasos caminando en tu corazón. Más cerca estoy cuando no me ves, ahí es que mi poder empieza a fluir. Más cerca estoy, más cerca estoy de ti, más cerca estoy. Cuando olvido o no, te deje escuchar el torno de mi voz. Más cerca estoy, más cerca estoy de ti, Dios mío, cerca de ti. Más cerca estoy, más cerca estoy, más cerca estoy, más cerca estoy. Y aunque te alejes del camino. Más cerca estoy, más cerca estoy, más cerca estoy. Te alejaste del camino, olvidaste mis principios. Hoy yo te invito. Hoy te invito a renovar. Ven a mi casa. Ven a mi casa que yo invito. A comer y beber, mal y vino, has perdido tanto tiempo. Vuelve a mis brazos. Vuelve a mis brazos. Hoy te pido, otra vez. Más cerca estoy cuando no me ves, ahí es que mi poder empieza a fluir. Más cerca estoy, más cerca estoy de ti, más cerca estoy. Cuando el ruido o no, te deje escuchar el tono de mi voz. Más cerca estoy, más cerca estoy de ti, más cerca estoy. Más cerca estoy, más cerca estoy. ¿Sabes algo? En el rato de alegría, de gozo y de júbilo, Dios te dice, hijo mío, yo estoy cerca de ti. En el rato de dolor, de tristeza y de angustia, Él está más cerca. En este momento, Él te dice, hijo mío, estoy cerca de ti. Si atreves a cantarlo con todo el corazón, lo cantas. Si atreves a cantarlo con todo el corazón, lo cantas. En el rato de alegría, de gozo y de angustia, Dios te dice, hijo mío, estoy cerca de ti. Más cerca estoy, más cerca estoy, cuando el ruido o no, te deje escuchar el tono de mi voz. Más cerca estoy, más cerca estoy de ti. Más cerca estoy, más cerca estoy, más cerca estoy, más cerca estoy. ¡Gracias!